A unos días de su lamentable muerte, salieron a la luz varios proyectos en los cuales se encontraba trabajando a Vichy, entre ellos una canción que grabó con Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay. Tras el deceso se creyó que ya no se lanzaría esta canción titulada Como ya ven, pero su colaborador Carl Falca ha revelado que acaba de terminar de trabajar en la versión final de la canción. El anuncio la noticia la dio a través de su cuenta de Instagram, en la cual declaró que ayer fue un día muy extraño y emotivo en muchos niveles mientras trataba de terminar estas canciones. Muscat, Oman. Un comunicado compartido por su familia inmediata confirmó que el joven productor cometió suicidio. El comunicado dice, nuestro Tim era un artista frágil, explorador buscando respuesta a preguntas existenciales. Un perfeccionista que trabajó muy duro y viajó a un ritmo que le generó estrés extremo. Cuando dejó de hacer giras quería encontrar balance en la vida para ser feliz y al mismo tiempo hacer lo que más amaba, la música. Realmente luchó con pensamientos sobre el significado de la vida y la felicidad, no pudo más. Quería encontrar paz. Tim no estaba hecho para la máquina de dinero en la que se encontró, era una persona sensible que amaba a sus fans pero le intimidaba ser el centro de atención, declararon. Más noticias en MSN La maldición de los niños Disney, drogas, depresión y más problemas. Fuente, Sogubi Style.